Este año no hemos podido realizar el programa de actividades con motivo del Día Internacional del Voluntariado. Estas actividades, como otras muchas, han tenido que ser suspendidas para el año que viene por la COVID-19. Precisamente, esta pandemia ha puesto de relieve la gran labor que realizan los voluntarios y voluntarias a través de las ONG, entidades y asociaciones. Desde aquí, desde el Ayuntamiento, queremos dar las gracias por esta gran labor que realizan todos nuestros voluntarios y voluntarias. Soy Ana Baño, madre de una usuaria del Centro Ocupacional La Salina. Somos 23 familias que colaboramos y ayudamos en todo lo que podemos hacer las actividades de los chicos y estamos aquí en el Centro Ocupacional La Salina, en el polígono industrial. Soy José Luis Berchí, presido de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Alhama. Una de las labores fundamentales es el acompañamiento y apoyo a los enfermos de cáncer y familiares y esta labor la realizan 18.000 voluntarios que tenemos en toda España que atienden a 360.000 personas anualmente. Soy Isabel Campos y desde hace 10 años formo parte del Grupo de Voluntarios Sociales del Ayuntamiento de Alhama. En Voluntariado Social nos formamos 12 personas de manera habitual, número que se ha visto incrementado ahora con la pandemia en 50 personas más, que se dedican sobre todo a labores de acompañamiento, hacer talleres o apoyo escolar a niños que lo necesitan. Yo animo a que cada cual, según las posibilidades que tenga o según el tiempo o sus gustos, se incorpore a hacer una labor de voluntariado porque es algo gratificante y necesario además en estos tiempos que estamos. Podéis informaros en el Ayuntamiento o aquí en el Centro de Servicios Sociales. Soy Imácula Dacobo, soy la directora del Centro de Realización de la Flota aquí en Alhama de Morcia. En este centro ayudamos a las personas a restaurar sus vidas para poder hacer una vida mejor. Atendemos a un total de 80 pacientes durante todo el año y a todos sus familiares. Somos un total de 12 profesionales los que trabajamos aquí. Estamos en calle La Flota número 23 de Alhama de Morcia. Soy Mari Carmen Molino, voluntaria de Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica, que dedica su tiempo y su dinero al Tercer Mundo en los proyectos que se nos piden anualmente. Somos unas 12 voluntarias, luego hay unas personas que colaboran con nosotros cuando tenemos la campaña y nuestra sede está en la calle La Feria número 4, frente a la Iglesia de San Lázaro. Soy Francisco Cánovas, secretario de la Fundación Francisco Monero Martínez. Estamos aquí en sus instalaciones, donde atendemos aproximadamente a unas 30 personas, usuarios, con una discapacidad física, psíquica y sensorial. Hay cinco voluntarios que nos ayudan de forma permanente y que gracias a ellos podemos sacar esto adelante. Tenemos un técnico que es el que organiza y colabora y que ordena las funciones de estos voluntarios. Desde aquí, desde las instalaciones en las que estamos, que están situadas en la calle Colón número 49 de aquí de Alhama, invitaros a todas aquellas personas que quieran participar, que quieran venir en esta fundación o en otra asociación, pues invitar a los voluntarios, a aquellas personas que sientan y tengan esa inquietud por ayudar a los demás. Desde aquí, invitaros a que lo hagáis. Somos voluntarios de Protección Civil junto con 20 compañeros más. Ella es mi compañera Rocío, yo soy Enrique. Y los voluntarios de Protección Civil somos unas personas que nos dedicamos la mayor parte del tiempo libre en tareas de ayuda, prevención y colaboración ante cualquier evento, ya sea una emergencia, una prueba deportiva o festejo. El año pasado se realizaron unos 180 servicios aproximadamente. Finalmente, nos ubicamos en la calle Villaral junto a Policía Local y desde este vídeo queremos aprovechar para animaros que participéis como voluntarios en alguna asociación. Soy Raquel Cánovas, psicóloga y técnico de la Delegación de DGN de Alhama. Nuestro trabajo consiste en ayudar a personas que padecen una enfermedad rara o cualquier otro tipo de enfermedad para ayudarles a mejorar su calidad de vida y ayudar también a los familiares que muchas veces son también los grandes afectados. Para ello, nuestra asociación está compuesta por más de 600 socios y 26 profesionales que ofrecemos los servicios de psicología, de atención social, información y orientación, tenemos logopeda, reflexología, cráneo sacral, etc. Nuestra sede se encuentra situada antiguamente donde estaba la policía local, en la plaza del ayuntamiento. Me llamo Juan José Vallesta, soy el presidente de la asociación Pro Ayuda Alimentaria Un poco es mucho de Alhama de Murcia. Nuestra asociación se dedica a la ayuda alimentaria a las personas más y especialmente desfavorecidas de Alhama de Murcia. Por tanto, es requisito indispensable para que nosotros les podamos ayudar, que estén empadronados en Alhama. La asociación Un poco es mucho, nace en el 2013 y desde entonces hemos ido evolucionando. Actualmente ayudamos a una media de unas 150 familias y en personas unas 380. La asociación la formamos entre 17 y 20 voluntarios fijos y aparte, cuando se hace algún tipo de campaña como la gran recogida, invitamos a otras personas a que ayuden y estos voluntarios llegan a ser entre 35 y 50. Actualmente necesitamos la colaboración de más voluntarios, dado que se ha multiplicado el número de personas que ayudamos. Mi nombre es Reina, coordinadora de Terapias Cavalli. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos al rescate de animales, sobre todo caballos. Los rehabilitamos para luego llevar a cabo actividades educativas y terapéuticas. A lo largo de este año se han pasado menos usuarios debido a las circunstancias del COVID, pero normalmente entre niños y adultos hay una media de 200-300 usuarios. Los voluntarios que pasan también son esenciales su labor para que nos ayuden en estas actividades y lo normal es que tengamos unos 15-20 voluntarios al año, aunque a nivel desde casa, por estos temas del COVID, pues tenemos muchos voluntarios que nos ayudan a que estas actividades se puedan desarrollar. Nos encontramos en la costera Alhama de Murcia y bueno, tienen las puertas abiertas para poder venir a visitarnos cuando ustedes quieran. Soy Maricarmen Sempérez, soy la responsable de Intervención Social en Alhama de Murcia y aquí en Cruz Roja hacemos muchísima actividad en diferentes departamentos, como puede ser Socorro y Emergencias, Intervención Social, Personas Mayores, Call Center. Actualmente seremos unos 50 voluntarios en trabajo activo y podría sumarse a nosotros echándonos una mano en cualquiera de los departamentos. Estamos en la calle Capitán Portola, en la Plaza de la Cruz Roja. Soy Alejandro García Vivo, secretario de la Archicofadía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhama y bien, desde hace unos años, pues la Archicofadía tiene una comisión de ayuda que su única misión es, pues, ayudar a las personas necesitadas. Desde hace muchos años la Archicofadía viene ayudando, pues, a distintas asociaciones de nuestro municipio, como por ejemplo Cáritas, y le aporta, pues, cualquier donativo para que sufraje los gastos de nuestros vecinos más necesitados. Ese dinero también lo hemos conseguido, pues, a través de múltiples campañas, como por ejemplo la última que se hizo en esta Semana Santa del año 2020, en donde, a través de un donativo simbólico de dos euros, pues, simbolizaba como una donación de una rosa a la Virgen de los Dolores. Entonces, todo ese donativo, por ejemplo, ha ido a las asociaciones de Cáritas y un poco de muchos. Pues, este tipo de campañas es la que queremos potenciar y es la que estamos haciendo durante estos últimos años, como también, pues, espectáculos que se han hecho en el Cine Velasco, y como he dicho anteriormente, pues, ese dinero ha ido a parar a esas asociaciones. Nosotros nos encontramos en la calle Fuente Blanca número 18, donde tenemos el Museo de la Archicofadía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y cualquier duda, cualquier aportación que quieran hacer para este tipo de causas benéficas, pues, estará bien recibido. Soy Alma, la coordinadora del Grupo Escopa y el IVA, y ella es mi compañera Miki. En los SCAU nos dedicamos a la educación de jóvenes a través de valores y el respeto a la naturaleza. Actualmente en el grupo somos 20 voluntarios y más de 50 niños participantes en actividades como acampadas, reuniones y voluntariado. Podéis encontrarnos en la calle Río Ebro número 4. Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a todos vosotros, y que participéis como voluntarios en las diferentes asociaciones. Soy Cine Sevilla, soy presidenta de la asociación Voces Amigas de Esperanza, Boades en Alhama, y mi compañero Cristóbal Altamayo como secretario. En esta organización tenemos un departamento de orientación familiar, donde el año pasado se atendieron a 200 personas, más las personas que vinieron a nuestras conferencias, así como los cafés tertulia que hicimos y también los grupos de desarrollo personal. Debido al COVID, desde marzo, estas actividades han quedado en suspenso y solamente tenemos la intervención en crisis, donde Miguel Cuartero presta sus servicios. Bien, como dice mi compañera Cine, lo que hacemos en esta ONG es facilitar a las personas habilidades para sacar adelante sus propios problemas. Les ayudamos a crecer personalmente, les ayudamos a encauzar adecuadamente las emociones, a crecer en autoestima, también en los procesos de duelo cuando hay una pérdida. Hacemos conferencias, cafés tertulia, todo se paró en marzo, como ha dicho mi compañera, pero seguimos con la intervención en crisis. Nos podéis encontrar en la Casa Amarilla. Soy Julián González y soy el director de Cáritas Interparroquial de Alhama de Murcia. Decir que Cáritas no es una asociación al uso, sino que Cáritas nace dentro del seno de la iglesia, Cáritas es la propia iglesia y es, digamos, el brazo visible de la labor de la caridad de la iglesia. Cáritas pertenece a la diócesis de Cartagena-Murcia, es una más de las cáritas de las 163 que hay. 159 son parroquiales y tres son territoriales. Aquí en Alhama estamos una veintena de voluntarios, cuya misión es la de apoyar y la de servir a los más pobres, a los más desfavorecidos y vulnerables. Actualmente estamos ayudando a unas 230 familias, ha crecido el número en un 25% por culpa de la pandemia que estamos sufriendo y esto tiene un alcance de unas 800 personas. Estamos ayudándolas en los básicos e indispensables, como es la alimentación, como es la ropa, higiene personal, higiene en el hogar, así como en el idioma, para que ellos se puedan desenvolver mejor en el día a día y poder ayudarle en su inclusión y en su integración en la sociedad. Ahora mismo los servicios de ropa y los servicios de castellano los tenemos suspendidos por temas de seguridad, por el tema de la pandemia. Como sabéis, no se va a poder desarrollar el día del voluntariado, pero quiero aprovechar este medio para saludar a todas las organizaciones que, juntamente con Cáritas, están apoyando a todo el colectivo más desfavorecido de la sociedad. Quiero agradecer el apoyo que Cáritas recibe de todas las personas individuales, empresas y colectivos en el desarrollo de su día a día, tanto con sus donativos económicos como materiales, y por supuesto, animar a todas aquellas personas que quieran y especialmente a los jóvenes, a que se acerquen a nuestro local. Estamos aquí en la calle de la Feria, como conocéis, para que nos echéis una mano en esta entrañable labor. Queremos agradecer al Ayuntamiento por darnos la oportunidad de poder invitar a los salameños a ser hospitalarios, Mi nombre es María José. El mío es Sebastián. Somos voluntarios de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes, la cual es una organización provincial presidida por nuestro señor obispo, en el cual el lema como voluntario es amar, dar, servir y olvidarse. Los hospitalarios de Alhama atendemos y visitamos a enfermos, ofrecemos apoyo espiritual, trabajamos también visitando residencias y transmitimos nuestra fe a través de la oración, en el servicio a los demás, para ser así testimonios vivos. Una vez al mes nos reunimos, haciendo convivencias para compartir nuestro tiempo, sobre todo con los enfermos, y también intentamos transmitir estos valores a los niños y jóvenes. Una vez al año visitamos Lourdes. Lourdes es el lugar donde se apareció la Virgen de Bernadette y le dijo que fuésemos todo el mundo en oración a bañarse y a beber agua. También queremos tener presente a Pepita Cazorla, la persona que inició el movimiento de la familia de Lourdes y Pepita supo transmitirnos los valores de hospitalario, amar con dignidad, darse a los demás, servir con el corazón y olvidarse de uno mismo, para que la Virgen de Lourdes esté presente en todos nuestros hogares. Si deseas ayudar a los enfermos, la hospitalidad te da la bienvenida. Nuestra sede está ubicada en la Iglesia de San Lázaro y nos puedes localizar a través de nuestros sacerdotes en Alhama. Hemos traído una ofrenda floral a María y se la ofrecemos por todos los enfermos de nuestro pueblo de Alhama y en especial por los enfermos de COVID. Nuestra señora de Lourdes, ruega por nosotros, Santa Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Es una suerte contar en nuestro municipio con las personas que forman parte de las distintas ONGs, asociaciones e entidades. Gracias a su solidaridad y a su calidad humana, podemos llegar a todos los sitios donde haga falta y que ningún alameño se sienta desatendido. Desde el Ayuntamiento, quiero mostrar mi agradecimiento en nombre de todos los alameños y mostrar también nuestro apoyo para que puedan seguir desarrollando su función. Este año, el Día Internacional de Voluntariado, se ha visto ensombrecido por la COVID-19. Sin embargo, esta situación económica y social han puesto de relieve en aún más la gran labor que realizan nuestros voluntarios. Por eso, desde aquí, quiero trasladarle un gracias enorme a todos ellos.